La Policía Nacional entregó un balance positivo con relación a la noche de las velitas en el municipio de Sonzón. Este balance fue entregado por el nuevo comandante de la estación de policía, el intendente jefe Braulio López Molina, quien asumió este cargo el pasado viernes 7 de diciembre. Comenzamos con una recuperación de una motocicleta que se había sido usada en días anteriores y fue recuperada para esta semana. De igual manera, tenemos cosas positivas como el no uso de la pólvora aquí en nuestra jurisdicción, que es una buena actividad porque hay muchos quemados en todos los departamentos, en todos los municipios, entonces eso nos afecta a nosotros y afecta a la familia sonsoneña. Entonces, también tenemos unas riñas que ocurrieron el fin de semana aquí en nuestra jurisdicción por el alcohol, por el cesta del alcohol, anda tomando mucho alcohol, entonces no se controlan las personas y hay muchas riñas. Y le pedimos la colaboración a las personas que en realidad no se pasen del alcohol, porque eso da multas y podemos hacerle comparendos y ese beneficio no es costo, tienen que pagar por esos comparendos. Hubieron en su totalidad riñas recíprocas por no pago de bebidas embregantes, cosas así, pero no de consideración. Las autoridades esperan un buen comportamiento por parte de la comunidad durante las festividades que se avecinan. Unas recomendaciones que se le puede hacer a la comunidad, poder ingerir bebidas, pero no tratar de propasarse, porque las bebidas borran la mente y no sabemos qué hacemos luego. Entonces, medidamente tomar, también evitar que los jóvenes, los niños, por parte de los padres, pedirles que por favor cuiden a sus hijos, no se vayan a ser víctimas de esa pólvora. De igual manera, los jóvenes menores de edad ya, para entrar a un establecimiento público no se puede, porque ellos son menores de edad. Ahí se empeora la actividad del establecimiento público, porque se cierra por encontrar menores. Es decir, menores no podemos encontrar en los establecimientos públicos, ni ingeriendo bebidas, ni estando, departiendo ahí. De igual forma, un llamado a adoptar medidas preventivas de autoprotección y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana.